Hola, soy Laura Chimaras y llevo el camino al podcast de Jeremías Martorell. La verdad estoy muy contenta porque es la primera vez que lo voy a conocer y que voy a estar con él. Además me gustan las entrevistas donde puedo hablar con mucha libertad. No se la pueden perder, nos vemos un rato. Hola, ya estoy aquí. En breve vamos a estar en vivo por el podcast, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Tus amigos suelen ser tus enemigos. Tus conocidos por razones de respeto terminan siendo tus amigos. Y a tus enemigos manténlos lejos porque se pueden convertir en tus amigos. Así como los alimentos les inyectan hormonas para vender mucho más. Para mí así son las mentiras. Un alimento lleno de hormonas. La gran mentira es la plataforma digital. Porque hay muchas personas que creen que mientras más grandes sean sus mentiras, más seguidores van a obtener. A ver, ¿por qué carajo nos las pasamos mintiéndole a la gente sin darnos cuenta el daño que hacemos? Deja de criticar. Deja de envidiar. Deja de juzgar. Sé simplemente esas personas que salen a luchar por sus sueños. Porque créeme, quien trabaja constantemente, tiene disciplina y pasión, logra absolutamente todo. Bienvenidos a otro podcast aquí en los estudios de Martorell Office. Y después de esta tremenda presentación, tenemos el privilegio de que el día de hoy nos acompañe una persona muy, muy importante. Así que le voy a pedir a los que nos están acompañando en el estudio de hoy que hagamos muchísimo ruido y le hagamos una bienvenida a Laura Chimaras. Chimaras. Gracias. Wow. Gracias, gracias. Bueno, gracias por tu invitación. Laura, bienvenida. Gracias. Ya me siento en casa. Ya tenemos una hora hablando. Es correcto. Ya, ya me siento en casa. Tenemos una hora plus hablando muchísimo. Yo le llamo a eso quemando contenido. Sí, sí. No, además para entrar, ¿sabes? En sinergia. Para decir, ok, ya podemos hablar con calma y estamos a gusto. La gente lo puede ver. Así es. Gracias. Bienvenida, Laura. Eres modelo, también escritora, también eres actriz. Has escrito dos libros con más de 5.000 copias y este es el comienzo. 5.000 millones vendidas, como dicen los reggaetoneros. Los extraterrestres, exacto. Así es. De verdad que te admiro muchísimo. Sí. Siempre hablo y motivo a las mujeres que sí se puede hacer. Tú eres un ejemplo de eso. Gracias. A tu corta edad tienes apenas 28 años. Yo tengo 38. Tenemos días de diferencia ahí, pero ahí vamos. Estamos, yo siempre digo, Laura, que estamos en el, en mi caso estoy en el minuto 38 de este partido de fútbol de 90. De 90. Sí. O algunos vamos a poder llegar a 100, tal vez. Sería extraordinario llegar a 100. Mucho. ¿Cómo te sientes en todo lo que has logrado en estos, o lo que has aprendido en estos 28 años de vida? Bueno, primero me siento bien, pero cada vez que uno crece y aprende y lee y busca y estudia, te das cuenta que la vida no te alcanza para todo lo que hay que aprender y para todo lo que hay que entender y además para todo lo que podemos hacer. Entonces es como me encantaría en mi próxima vida que me recuerden todo lo que aprendí en esta vida como para yo tener un background y empezar un poco más adelante. Pero me siento bien, me siento equilibrada. Siento que tomé las riendas de mi vida. Dije, quiero escribir, quiero empezar a hablar con las personas, quiero empezar a estar de cerca. Y creo que lo más complicado del ser humano es agarrar tus riendas como un caballo y decir, yo quiero hacer esto y no quiero hacer esto. Eres bellísima. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes tú? O cuando te preguntan quién eres, qué haces, qué es lo primero que tú contestas. Bueno, yo primero soy un ser humano. Es lo primero que digo, soy un ser humano. Y ahorita me enfrento, aunque estoy muy, muy, me siento muy en sinergia, me siento muy en lo que soy yo con la escritura. La escritura es mi catarsis. Es una especie de epifanía. Es una cosa extraordinaria que me pasa con la escritura. Entonces ese contacto que tengo al escribir y poder plasmar una idea, poder plasmar un pensamiento, que es muy difícil articular un pensamiento y después verbalizarlo para hacerlo conferencia. Es como, bueno, ok, después soy speaker. Como tú quieras, verme como un speaker o como una persona que quiere charlar. Claro. Pero primero, esa conexión divina es con la escritura. Así es. Directamente, sí. Cuando quieres escribir un libro, ¿cuál sería el primer paso o qué le recomendarías tú a estas personas, chicas o chicos que te están escuchando, por ejemplo, en Lima, Perú? Exacto. O en Madrid, porque hay personas en cualquier parte del mundo. ¿Cuál puede ser el primer paso? ¿Cómo lo haces? ¿Escribes en el celular, en una hoja? Después, ¿cómo tomas el paso para buscar a alguien que te lo pueda publicar y todo eso? ¿Cómo haces eso? Yo siento que lo primero es, ¿qué quieres contar y para qué lo quieres contar? Ok. Son las primeras preguntas que yo me hago. Esto es muy desde mi punto de vista, lo que hago yo de mi forma creativa. ¿Qué quiero hacer con el libro? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y qué quiero contar? ¿Por qué la persona compraría mi libro? O sea, ¿por qué una persona se interesaría en lo que voy a escribir? Después me pongo una fecha. Digo, hoy es primero de enero y lo voy a terminar para el primero de septiembre. Es otra cosa que me coloco, una pauta para tener una disciplina. La escritura no es algo que es técnico y que me va a salir de un momento a otro. Es una práctica diaria. Entonces, diariamente, yo me coloco dos o tres horas. Simplemente para lo que yo esté pensando, lo voy anotando, lo voy escribiendo. Esa práctica te va a oxigenar un poco porque ya tengo las preguntas respondidas. ¿Para qué quiero el libro? ¿Por qué lo quiero escribir? ¿Por qué la gente leería? Y el tema principal de, por ejemplo, mi identidad es las adicciones. ¿Por qué escribo yo tanto las adicciones? Y me hago una práctica diaria. Es una práctica. Hay que leer por lo menos una hora al día y hay que escribir por lo menos dos o tres horas al día lo que te provoque. Y después empezar a formular tu libro. Yo soy muy de las personas que dice, escribe el borrador lo más gordo que puedas, es decir, el material más completo que puedas. De ese borrador sacas una estructura donde ya hay personas encargadas donde te ayudan a sacar una estructura, a corregir ortografía, a corregir a nivel literario, a decirte esto es muy extenso, esto no funciona. Pero a nivel creativo, por ejemplo, a mí me pasa que si tú me dices, Laura, tienes que escribir 10 líneas, yo no puedo fluir. Yo necesito tener libertad. En esa libertad yo te escribo 100 líneas y después sacamos 10 líneas. Hacemos lo que tú quieras. Pero el creativo en sí, desde mi punto de vista, ojo, tiene que sentirse libre. Me hago una pregunta. ¿Qué lee Laura Chimaras? Bueno, realmente leo de todo, pero te voy a decir actualmente lo que tengo sobre la mesa. Te quiero decir, unos libros muy favoritos. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Es un ensayo extraordinario sobre la sociedad. Es algo que me leí hace muchos años, pero que siempre lo quiero citar porque toda persona que quiera empezar a leer, yo recomiendo ese libro. De ahí, brinqué a cualquier cantidad de cosas de filosofía. Me gusta la tecnología. Hay un libro que se llama La singularidad está cerca. Habla muy extenso sobre la tecnología. Y actualmente ya lo que está encima de mi escritorio es la Biblia. Ok. Sé que es muy complejo, pero... ¿Por dónde vas? ¿Qué capítulo estás leyendo? Génesis. Ahorita estoy en Génesis. Arrancaste el Génesis. Arranqué el Génesis porque... ¿Ya llegaste acá a Inabel? Sí, ya lo pasé, por supuesto. Ya lo pasé. Pero es honesto, lo estoy leyendo desde una perspectiva de nuestro origen. Es decir, quiero saber, esta es la historia que hoy en día nos forma. Entonces yo necesito entenderla y desde este punto de vista yo saco una cantidad de aristas donde yo puedo debatir en una conferencia de caos y orden. ¿Por qué? Porque el Génesis te habla de que todo está construido desde la oscuridad. Primero era todo oscuro y había un abismo y ahí Dios creó el cielo. El cielo, que digo, sí, el cielo, lo oscuro, la tierra, la parte interna. Creo tres tipos de cosas en nuestro formato como ser humano. Y dicen que hay un abismo. Entonces el abismo significa, cuando te pones a estudiar una cantidad de cosas, que significa infinidad de posibilidades en el ser humano. Te crea dentro de un caos de oscuridad. Entonces las personas hoy en día te dicen que el oscuro es malo. Esas líneas son las primeras líneas del Génesis. Y yo estoy muy metida, por decirlo de esa forma, en decir por qué el caos nos acompaña. Nietzsche, el filósofo, dice que la existencia es un constante caos y yo me quiero atribuir eso, yo lo mantengo porque realmente estamos en un constante caos. Y eso lo tengo sobre la mesa ahorita. Eso es lo que me estoy leyendo y lo estoy haciendo con mucha delicadeza. No lo estoy haciendo desde ninguna posición religiosa que digo, no creo en esto. No, no, lo absoluto. Sin embargo, a mi pareja le digo a cada rato, mi amor, yo no puedo creer que esto me entretiene demasiado. Cuando yo estaba, yo he hablado con teólogos que me dicen, Laura, ¿te quieres leer la Biblia? No. Laura, pero no, no, no. Yo no sentía que yo debería abrir ese libro tan importante, un libro que hay que respetar mucho y que hay que leerlo con mucha sutileza. Así es. Pero bueno, en eso estoy. Me avisa cuando pase por Jeremías. Ok. Ok. Dice, Jeremías, estoy en este momento. Estoy en este momento, en tu capítulo. En tu capítulo. ¿Cuándo se le ocurre a Laura? Porque veo que en tus comienzos estabas muy metida en el tema de ser actriz, ¿no? Por supuesto. Cuando haces ese, wow, es un cambio tremendo y dices, no, voy a escribir y voy a hacer también, voy a dar conferencias. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué te hizo sentir esto? Yo siento, primero, que fue una necesidad de encontrar algo muy propio y de encontrarme a mí. Pero lo que lleva a que yo lo haga rápido y que yo salga, yo sé que fue mucho en la parte que yo salí de Venezuela, me vine para Miami, y el click de renovarme, el click de decir cómo empiezo desde cero, aunque gracias a Dios yo estuve contratada por la cadena Telemundo durante dos años, llegué a protagonizar con ellos, fue excelente estar en ese canal, fue mi casa durante dos años y experiencias extraordinarias. Yo decía, yo quiero hacer algo para mí, yo necesito hacer algo, primero que me sienta quién soy, encontrarme, y tratar de dejar algo en el mundo. No simplemente ser una persona que se vea bien y que haga un proyecto exitoso y que tenga una cantidad de personas siguiendo. Yo siento que esas personas también merecen la posibilidad de algo, de algo, sea bueno, sea malo, de algo. Y yo empecé a escribir mediante mi inquietud. Yo empecé a hacer cuentos muy cortos en mi página web y eso durante cuatro meses se hizo muy viral y me llega a mí la oportunidad en una editorial que me hacen la propuesta de hacer pasiones narcóticas. Me dicen, quisieras hacer tu primer libro, tus escritos están muy interesantes, ¿por qué no lo llevamos al libro? Mi mente jamás hizo el clic al libro. Para mí escribir era, tengo que ser Leonardo Padrón, tengo que ser una persona ya con muchos años y muy culta. Y yo dije, ok, yo me voy a atrever, sin saber absolutamente nada del proceso de la escritura. Esa editorial que me ayuda a estructurar pasiones narcóticas me hace a mí un ejercicio extraordinario donde me enseñó libros, me enseñó cosas muy técnicas, me enseñó a fluir, teníamos reuniones por Skype porque ellos están en Venezuela para escribir y nace pasiones narcóticas desde una inquietud, desde quién soy, qué hago, porque escribo mucho de las adicciones, porque tengo la identidad de que el ser humano está controlado por algo, porque cada vez que me preguntabas algo yo decía, pero es que todo nos controla, parecemos una simulación, porque mi mente hacía ese clic, porque yo tenía escritos tan intensos. Y cuando empecé a tocar eso a fondo, cuando empecé a leer cosas de la filosofía, de filósofos, empecé a leer cosas, cosas, empecé a encontrarme. Y al fondo yo dije, ok, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer por el resto de mi vida. Yo sí me veo teniendo 60, 70 años y escribiendo un libro. Yo sí me veo haciendo charlas teniendo 60, 70 años. No me veo actuando con 60, 70 años. Mi mente no lo ubica a nivel de película, sino no lo ubica. Entonces yo dije, esto me gusta, soy yo, mis libros son negros. Hay un tema con el color negro, estoy vestida de negro, me fascina el color negro y para la industria es muy complejo estar siempre de negro. Entonces me siento yo, puedo ir a una entrevista como yo quiero, puedo presentar un libro en la forma que yo quiero, uso el lenguaje que yo quiero, hablo de lo que quiero, siempre y cuando sea bajo una responsabilidad, claro. No, no, no muy, digamos, irracional. Y eso me llegó a sentir y dije, ok, esta soy yo. Y como soy yo y viene de mi ser, yo lo quiero hacer para el mundo. Esa primera experiencia que todos la tenemos cuando te paras en el público. ¿Dónde fue? ¿Qué sentiste? ¿Que te equivocaste o no te equivocaste? Por supuesto que me equivoqué, por supuesto. ¿Qué estabas pensando en ese momento? Bueno, yo voy a ser honesta ya que esto es bastante íntimo. Dale. La presentación fue aquí en Miami, en el IBI Hotel, en el Doral. Nunca se me olvida. All right. Para 40 personas, fue mi primera presentación. Yo estaba muy asustada. Yo toda mi vida he actuado. Eso quiere decir que toda mi vida me he aprendido un texto para la gente. Yo no sabía si yo tenía capacidad para improvisar. Yo no sabía si yo tenía una idea muy clara y yo la podía compartir contigo. Y yo dije, ok, yo sé lo que voy a contar. Me lo estudié muy bien porque tengo 15 años siendo actriz. Claro. Me lo estudié perfectamente. Pero yo no sabía a nivel de conocimiento cuando entiendes algo y quieres que la otra persona lo entienda. Es como ser un profesor. Entonces necesito enseñarte lo que tengo acá para ver si tú lo aprendes. Yo estaba, yo, yo, nunca se me olvida, el dueño del hotel que yo estaba en backstage esperando para salir. ¿Te sientes bien, Laura? Y yo le decía, no. Tú me puedes traerle, decía yo, un poquito de ron. Es para calentar la garganta. Un poquito de ron. Yo le pedí cuatro shots de ron. Recuerdo que salí y mi equipo en ese momento me decía, Laura, eras una metralleta. Pero, ¿qué pasa después de los 20 minutos yo hablando? Llegué a una serenidad muy interesante. Y el contacto que hubo en ese momento, dije, esto yo lo tengo que hacer. Por mucho tiempo. Yo necesito ese contacto inmediato porque a pesar de que fue la primera vez, eso ya lleva un año y medio que fue esa primera presentación, que cometí muchos errores, que de seguro la ropa no era cómoda, lo que yo estaba compartiendo capaz no tenía mucha coherencia, habían cosas que sí, habían cosas que me equivocaba, como todo. Uno es novato y tiene, creo que durante toda la vida uno tiene la posibilidad de equivocarse, es natural y es bueno que uno se equivoque. Pero yo sentí algo que dije, yo necesito hablar con estas personas. Las personas, a pesar de lo que haya pasado, las personas aplaudían. Y yo decía, ustedes de verdad, yo al final cuando se acaba toda la conferencia y doy gracias y todo este cuento, ustedes de verdad cómo se sintieron, las personas estaban enajenadas. Yo dije, ok, eso quiere decir que hay cosas que pulir, hay cosas que modificar, hay cosas que mejorar, tengo que seguir estudiando pero yo voy hacia adelante. Porque el contacto con la persona inmediata no tiene explicación. Si estás en pantalla es extraordinario, pero estás ahí. Esto a mí me llenaba de vida. Yo decía, yo necesito estar aquí y yo lo quiero hacer. Y después de ahí, gracias a Dios, con dos personas que se convirtieron en mi equipo en ese momento, yo hice 15 fechas en un año, improvisadas. Completamente improvisadas. Y eso es lo que hace que hoy en día tengo un equipo bastante extenso, un equipo, bueno, ya montado como una empresa, ya todo funciona como una empresa, ya todo está siendo de verdad, donde ya no se pueden, tratamos de cometer los menos errores posibles. Y mira, me hace muy feliz. Qué bueno, qué bueno. La primera vez cometí muchos errores, pero bebí mucho ron. Yo siempre digo, se lo quiero atribuir al ron, pero la gente me dice, no, Laura, fuiste como una metralleta. Y yo, bueno, es natural, ya, ¿qué pasa? De tu papá o de tu mamá, ¿tienes algo en la sangre que, porque fíjate que esto que somos nosotros no lo hemos estudiado en ninguna universidad? Exactamente. En ninguna universidad te enseñaron a que tienes que escribir, que tienes que ayudar a personas. ¿Crees en este tema del ADN, de que lo traemos? Sí, yo siento que sí. Yo, lo poco que puedo conocer de ese tema, yo siento que sí. Además, hay algo que me hace creer mucho más en eso cuando estoy en la casa y mi mamá me dice, ay, cada día te parece más a tu papá. Y yo, ¿pero por qué? Por esto y esto y esto y esto. Y yo, ok, mamá, tienes toda la razón. Y cuando veo desde afuera, sí tengo muchas cosas de papá. Tengo muchas actitudes, un manoteo, date cuenta que no puedo hablar sin dejar de mover las manos. Eso es muy papá. Ok. Y sí creo, tiene que haber una información en la genética. Hay una información en la genética, en el ADN. Hay una información de cualquier cantidad de años, abuelos, quién sabe, de qué viene. Y es algo tuyo, que por mucho, acá tú lo puedes estudiar, pero en el momento que lo vas a decir y lo vas a verbalizar, tiene que salir algo de ese ADN, de todo lo que traes. Yes, así es. Siento que sí. No tengo mucha información sobre eso, pero es lo que puedo percibir. Hoy recibí a un cliente justamente de México y me estaba diciendo que hay una cierta terapia de que te colocan un gorro y te revisan por completo y te dicen en qué estás fallando y ahora están metiendo información en ciertos líquidos que te puedes tomar y eso te afecta el ADN y ese ADN te cura ciertas partes del cuerpo que pueden estar. Suena como loco, pero ahora con la tecnología como está, es increíble todo esto. Por supuesto. Quiero que hablemos de tus libros. El primer libro, ¿cuál fue? Pasiones Narcóticas. Pasiones Narcóticas. Que lo tengo aquí para ti, así que te lo voy a ir pasando como lo vayamos explicando. Bellísima esta foto. El negro también a mí me encanta. Yo no tengo otro color. ¿Tienes algún estudio acerca del negro? ¿Traes alguna información acerca del negro que tengamos que saber? No, simplemente me parece que es muy elegante, da mucho respeto, es muy sobrio y puedes manejar una información que la gente pueda creerte. Si yo te hubiese presentado un libro fucsia, hubiese sido distinto. Me hubieses dicho, ¿qué es para niños? ¿Cómo nace lo de Pasiones Narcóticas? ¿Qué expresas acá? Mira, Pasiones Narcóticas es ese primer libro que te hablaba de la inquietud de conseguirme. Ahí nace ese ejercicio de escritos cortos sobre adicciones, sobre lo que el ser humano lo controla. Entonces, sin embargo, hay algo que es muy importante de ese libro y los adolescentes que me leen y las personas ya adultas que pueden comprar el libro. Toco el sexo desde el punto de vista de la mujer y a las personas. Es como un prejuicio que hablen del sexo. Es como, ¿te gusta el sexo? Sí, pero no lo voy a tocar. ¿Por qué no? Las mujeres no pueden decir que les gusta el sexo. Entonces, yo toco el sexo muy a plenitud. Yo toco la adicción desde un café hasta una sustancia. La adicción que tienes con la tecnología. La adicción que puedes tener al amor. La adicción que tienes a una creencia. Entonces, son cuentos cortos de dos o tres páginas. El libro se lee muy rápido. Que te refresca un poco a qué eres atado en tu día a día. ¿Puedo leer un poquito? Por supuesto, sí. ¿Esto está carne con papa o no? Sí, un poco, pero puedes leer. ¡Ay, papa! Puedes leer, no pasa nada. Bueno, totalmente. Mira, está tomando champaña él. Claro, para poder escucharte. A veces, el sentirte una persona muy racional te puedes convertir en la más irracional. Buscándome, encontré nuevamente con ese mismo lugar y con esa misma persona que en algún momento dije que quería, que dejaría pasar. ¿Te voy a dejar este a ti? ¿Quieres que yo lo lea? Sí, por favor, un pedacito. Ok, 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 está bien. Ok. Es un llamado mental todo esto que pasa. Es solo pensar. Tener ganas de sentirte y simplemente llegas a mí. Es así de fácil y comprensible. Ese mono que me quitaste aquella noche que el carro deja mucha risa. Ok, voy a ser muy simple. Ok, vamos. Ese mono que me quitaste aquella noche en el carro, cuando estacionamos frente a mi casa sin pensar en las posibilidades que alguien nos viese, fue cómplice. Solo nos reímos mientras me lo quitabas como un loco. Decíamos muchas veces que estábamos como amarrados a algo. Yo solo quería sentirte porque caíamos en el juego de que no sé cuándo te voy a volver a ver. Eso para mí es lo que se convierte... Eso es, para mí, es lo que convierte toda esta situación que ninguno quiere soltar en algo tan divino. Tus manos dicen todo mientras tu boca solo me besan sin sentido. Sin miedo, viendo y disfrutando cada parte de mi cuerpo que hoy en día te sabes de memoria. Qué espectacular. No va a leer más. Así que eso es para ti. Se lo vamos a dejar ahí. Un aplauso para Laura. ¿Habías leído antes en cámaras así? Me han hecho leer. Lo pueden encontrar en Amazon. Algo genial. Luego de este libro, tenemos entonces... El próximo es... Sí, el próximo. Yo tengo un libro que se llama Contratiempos, solo que no lo traje. Es un libro que habla sobre la ilusión del tiempo. Lo escribí con una escritora que se llama Andreina Pérez. Es un libro muy filosófico. Lo hicimos a mano. Es extraordinario. También lo pueden conseguir en Amazon. Y habla sobre cómo nosotros siempre intentamos no perder el tiempo. Pero cuando te pones a estudiar un poco sobre el tiempo, realmente parece una ilusión. Entonces, mediante la conciencia, nosotros podemos medir la duración del tiempo. Miércoles 25 de enero, 8 y 32 de la mañana, Julia se despierta después de una noche un poco amarga. Se levanta y corre a inyectarse un poco de esa sustancia que la hace sentir viva. Camina por el pasillo del cuarto, llega a la sala y se sienta en el mueble. Se aprieta el brazo con la cinta, prepara la inyección y al colocarla, entra en esos minutos de sentirse un poco, de sentirse en un plano medio. Un plano donde no sabía si sentirse mal o bien. Te voy a dejar a ti este último pedacito para que lo puedan narrar y si quieres seguir. Claro, por supuesto, por supuesto. Es Julia, el personaje principal de la historia de una adicta. Entre sueños me encuentro, no sé si realmente desperté. Lo que sé es que después de hablar de todo lo que estoy viviendo, tengo la certeza de que todo es una dimensión, todo es una ilusión. El secreto de la vida es estar consciente de que todo es una ilusión y así entender que estamos viviendo en otras dimensiones al mismo tiempo que ahorita. Pienso que lo que mi yo en el futuro o en el pasado puede saber de mí es a través de ir dejando libros. La escritura es el poder para que todos te recuerden. Por eso quiero escribirte a ti, libro, historia de mi historia, líneas sobre mis líneas, pensamientos que son recuerdos pero que al mismo tiempo es pasado. A todo ese esquema de ideas y sensaciones dimensionales. No huele, hermano. Bellísimo, bellísimo. Este libro es uno de mis favoritos. Bello, 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 bello. Es uno de mis favoritos porque ese libro ya me agarró cuando iba un poco adelantada en este tema de la filosofía. Entonces es muy filosófico. Julia habla mucho sobre me inyecto esta sustancia y me hace sentir viva pero me siento mal. Pero gracias a la sustancia escribo cosas extraordinarias pero la quiero dejar y viene el amor a suplantar esta sustancia. Entonces es un contacto entre la realidad que tiene cualquier ser humano con cualquier problema, con cualquier caos y el amor te salva. Es difícil relacionar a una persona tan intelectual como tú, tan inteligente. Sí, ay gracias. Hago mi mejor intento, la verdad. Y decir que también tuviste que ver con uno de los videos más importantes de reggaetón. Sí. ¿Verdad? Y hay personas que cuando toquemos este tema no van a tener ni idea que tú eres tú o que ella es. Así que quisiera que... Te estás riendo porque la verdad que es algo que es difícil relacionar con Laura pero cuéntame un poquito acerca de esa experiencia. Cómo te fue con Benito. Sí. Y de verdad que sí, es súper interesante ese video. Y aparte que es un 90% Laura, ¿no? Sí, sí. Casi todo el video. Para no decir 100%. Exactamente. Mira, fue una experiencia, ya puedo decir que increíble. Yo he hecho muchos videos musicales en mi transcurso como actriz. De verdad, muchísimos, muchísimos. Pero siempre iba y grababa y era como, bueno, está bien, voy a hacer el video. Y Fernando me dice, tengo un guión donde siento que tú eres la única que me puede sacar este video adelante. Y yo le digo, ok, ¿cuándo lo van a grabar? Mañana. Y yo, ok, yo estoy trabajando, ¿qué hay que hacer? No, mañana a tal hora me pasa el guión. Yo le digo, yo no sé quién es él. Con honestidad, yo sé que tiene cosas muy reconocidas, pero no sé quién era Bad Bunny. No tenía la, no tenía idea de quién era. El hecho es que lo busco. Digo, bueno, está bien, Fernando, me gusta el texto. Vamos a ver todo lo que va a pasar, ok. El video era mío, prácticamente. Es mío. Y el mensaje del video es muy interesante porque habla sobre el maltrato a la mujer. Es como la base de por qué Benito quiso crear este video. Yo qué extraordinario. Yo voy, llego a grabar, callada, hice una que otras preguntas. Ok, bueno, un placer, ¿cómo estás? Yo a todas estas, abstraída de todo, yo no tenía la más remota idea. Cuando yo empecé a filmar el video, Benito era el que me estaba dirigiendo, es muy interesante porque es una persona que sabe lo que está haciendo. Yo siento que hoy en día en la industria nos encontramos con artistas que se hacen llamar artistas y no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Él está muy de lleno en lo que quiere transmitir. Él está muy de lleno en lo que escribe. Él está muy de lleno en lo que dirige. Y ese día yo lo pude comprobar. Sin embargo, a raíz de ese día, Benito y yo nos hacemos muy buenos amigos. Compartimos cualquier cantidad de ideas. Y para mí, yo puedo englobar a él de que eso es un artista completo, una persona que piensa, una persona que sabe lo que quiere plasmar, una persona que se mete en sus letras, que comparte muchas cosas que la gente no tiene ni la más remota idea. Es un video que creo que llega a 170 millones de visitas. Es una alucinación. Imagínate. Donde yo me siento honrada de trabajar en ese video. Yo sé que no tiene nada que ver conmigo, pero en el momento que buscas la base de por qué se hizo, dices, ah, ya entiendo por qué Laura hizo este video. Al final me compenetré tanto con Fernando, con el equipo, con Benito, que sacamos una información extraordinaria. La prensa hasta el sol de hoy no para de hablar del video. Hemos estado de número uno en muchísimas cosas. Él viene haciendo cosas muy extraordinarias. Y siempre me hacen la pregunta, en esta etapa de mi vida, ¿volverías a trabajar para un video musical? Yo siento, y siempre lo he dicho, que si lo propone él, yo lo hago, porque ya sé quién es él. Ahora, si en algún momento, te llegan a contratar, Laura, para hacer algún tipo de perreo, en un video, te tengo un regalo. Para que te lo ponga. Primero, no creo que acepte. Te lo van a traer. Ah, mira. Ah, no sea, mal pensada. Pensaba que te iba a traer. Yo que nada, me va a traer. Pensaba que te iba a traer un traje de baño. Pensaba que te iba a traer un traje de baño de perreo. Ay, gracias. Tienes una gorra. Pana, no sabor latino, o no latino food, para que Laura pruebe esta comida que tenemos por aquí. Y estábamos hablando, aquí, escuchando la canción de Queen. Ok. Después que escuchamos esa canción, estábamos como confiados, dijimos que hackea tu mente. Y cuando veo lo tuyo, que se llama hackea tu realidad, es posible. Claro. Verdad que podemos hackear esos malos pensamientos. A veces en la mañana, nos levantamos con 560 pensamientos negativos, y dos buenos. Pero hay una manera de hackear tu realidad. Exactamente. Sin embargo, lo que yo hago en la conferencia, es alterar un poco la percepción que tú tienes de la realidad. ¿Cómo lo hago? Constantemente estamos en caos. Capaz me paro muy bien, y tengo una semana espectacular, pero el fin de semana pasó algo. Ese caos representa un potencial donde puedes transformar algo. En el momento que transformas, te conviertes en un orden, pero ese orden automáticamente entra en otro caos. Entonces estamos hablando que es constantemente en una situación de transformación. Es una situación de evolución. Es una situación donde no te vas a quedar ahí. Entonces es un poco lo que pasa en hackear tu realidad. Se debaten temas de caos y orden, evidentemente. Se debaten los trucos que sí los pude crear yo durante tres años con todos estos libros. Pude crear tres trucos que a mí me funcionan, pero siempre digo, esto es lo que a mí me funciona, es mi punto de vista. Vamos a ver si te funcionan a ti. Yo te los coloco ahorita sobre la mesa, y entramos en un debate. En YouTube, Carmen Guardia dice, Laura incluye a Panamá en tu agenda, por favor. Ay, sí, por supuesto. Creo que voy a Panamá este año. ¿Sí? Sí. Genial. Las fechas tangibles, por decirlo, las que están sobre la mesa. Caracas y Panamá. Vamos a tener un evento que se llama Woman in the City. Vamos a convocar a unas 3.000 a 4.000 mujeres emprendedoras y speakers que tengan sus propios productos, y vamos a estar aquí en la ciudad de Miami, y lo vamos a invadir de solamente mujeres. Esto lo vamos a hacer en la semana del 8 de marzo, ya que es el Día Internacional de la Mujer, y te hacemos la invitación oficial. Por supuesto. Para que nos ayudes. Ahí voy a estar. Vamos a tener diferentes salones. Hace poco estuvimos viendo uno de los salones. Va a haber uno dedicado al emprendimiento, otro dedicado a los temas de sexo, otro dedicado al tema de salud también. Diferentes temas muy dedicados a la mujer. Me gusta, gracias. La semana del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, Miami, lo queremos comenzar. Miami fue fundada por una mujer. Y en el evento vamos a hablar más de ella, y cómo hizo ella para fundar todo lo que es Miami. Para finalizar este podcast. Gracias. La he pasado muy bien. La verdad que quisiera seguir hablando contigo. Esta comida de pana me tiene loco. No he querido comer porque... Sí. Pero ahorita corte y como. Ahora hacemos el corte y disfrutamos esta comida de pana. Te voy a hacer algunas preguntas. Tengo una sección de preguntas rápidas. Ok. Así que aquí vamos a probar tu velocidad mental. Ay, ok. Yo tengo una champaña encima. Pendiente con estas preguntas. Ok. Música que escuchas cuando vas manejando. Joaquín Sabina. ¿Cuál es tu cantante favorito? KB Steven. ¿Película favorita? Transporting. ¿Netflix favorito? ¿Ves Netflix? ¿Consumes Netflix? Sí, 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 claro. ¿Eres adicta a Netflix o no? Normal, normal. Luego en la noche, un rato antes de dormir. No siempre. Ok. La última, la última, Dark. Ok. Una serie alemana. Ok. Que habla sobre el tiempo. Sobre el pasado, presente y futuro. Sí, extraordinaria serie. Ok. Sí. Perfecto. ¿A quién llamas cuando quieres celebrar una buena noticia? Antes de tener pareja, mi mamá. Ok. Era mamá, logré algo. Ahora a mi pareja es la primera persona que llamo y le digo, mi amor, mira esto, logré esto. Ya después llamo a mi mamá y a mi hermana. Pero ahorita ya, bueno, mi pareja se ha convertido en mi mejor cómplice, mi mano derecha. Perfecto. Para finalizar, última pregunta. Si un genio te regalará tres deseos, ¿cuáles serían? Que ayude a recuperar un poco la pobreza, expandir un poco más el conocimiento en el mundo, que la gente sonría más de las veces que llora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias. La he pasado muy bien, de verdad. De verdad que estamos súper, súper contentos de tu visita. Estuvimos todos estos días preparándonos para ti. Recibir a una persona tan inteligente, tan intelectual, necesita preparación. Así que aquí tienes a todo este equipo. Gracias, chicos. Queremos agradecer también a Alejandra Romero, que ella es parte de nuestra producción. Ella es la jefa de... Con ella es con la que estoy conversando. Con la que estuviste conversando todo el tiempo. Ella nos preparó también algunas de las preguntas. Johnny y Jessica también están en la parte de ediciones, los que te hicieron tu foto, que quedó bellísima. Bellísima, gracias. Y otra foto por ahí también púrpura. Y se nos olvidó Cachita, por favor. Gracias. Agradecer a Cachita. Gracias, Cachita, por todo. Y vamos a despedirnos, como siempre nos despedimos. ¿Cuál es la cámara que tenemos en el medio? Izquierda, derecha. Y... Gracias. Aquí arriba, en esta, te voy a pedir que me ayudes a despedirnos con el dicho que hicimos acá en Instagram, que tú me ayudaste sin darte cuenta. ¿Qué hice? Yo siempre me despido diciendo, trabaja, mientras los demás... Duermen. Duermen. Sé que me están viendo, pero suscríbanse al canal. ¿Qué hice? No. ¡Gracias!